Antes de pasar al cuadro, me gustaría explicar, al menos por encima, lo que son las veladuras. Las veladuras son transparencias de color que ponemos encima del cuadro. Las veladuras vienen determinadas por la base que tenemos ya pintada. Si es blanco, pues el blanco determina la veladura. ¿Qué es una veladura? Como bien he dicho, es un velo que ponemos delante de otro color y ese velo, como es transparente, suma la base con el color que velemos. Vamos a entender primero la transparencia del color. La transparencia del color es determinada por la cantidad de color que pongamos. Si ponemos poco color, se crea la veladura. Si ponemos mucho color, se crea una opacidad. Vamos a verlo. Muy sencillo. Aquí lo tenemos. Más vale hacer lo que decirlo. Bien, pues yo cojo y digo, pues yo quiero el azul. Esto es una opacidad. No se ve el blanco del lienzo. El blanco no se ve. Pero si yo le pongo un poquito de agua, interviene el fondo blanco del lienzo, la luminosidad de lo que es el color. ¿De acuerdo? Que quiero una veladura un poquito más licuada. Nada. Un poquito más de agua. Y así tenemos todo lo que queramos de transparencias. ¿Vale? Un poquito más de agua. ¿Veis? Vale, pues eso. Esto es opaco y esto es una veladura. Ahora, fijaros una cosa que está pasando. La veladura que he hecho aquí abajo, la he hecho con agua y empieza a granularse todos estos granitos que veis. Es porque el agua rompe lo que es la estructura uniforme de las partículas del pigmento de cada color. Por lo tanto, para que eso no ocurra y no tener veladuras perrugosas, yo lo que hago es utilizar el medium de acrílico. Medium gel acrílico se llama esto. Esto es transparente. Esto es sin color. Esto lo que hace es que aglutina las partículas del color y nos dan unas veladuras mucho más uniformes. Vamos a hacer la prueba. ¿Veis? Yo cojo un poquito de... Y ahora hago lo mismo. No me olvido del agua. El agua también está presente, pero le he puesto un buen pegote de medium. Y me da un control increíble donde ya no se esparcen. Las partículas ya no se esparcen, sino que se quedan uniformes según los brotazos que yo le ponga. ¿De acuerdo? Se ve un poco verdoso, pero no pasa nada. Eso es por la contaminación que llevaba ante el pincel. Se ve que con el naranja se me ha contaminado. Bueno, fijaros la diferencia entre una veladura. A grosso modo, se ve todavía la huella del pincel. Pero esta es mucho más uniforme y esta es como más abierta. Es una veladura abierta y totalmente quebrada. Es una veladura rota. Rota porque el agua, recordemos, rompe lo que son las partículas de la pintura. Mezclando la acuarela o el wax con el medium nos da una fijación mayor. Así que después no la vamos a poder quitar. Ya la afianzamos al cuadro. Muy importante esto también.